La diputada independiente Ligia Ramos asegura que la ratificación del fiscal general y la elección del fiscal adjunto fue un proceso oscuro, ya que se nombraron a esos cargos a las personas menos idóneas, ya que la abogada Jenny Almendares era la indicada para fiscal general. Sin embargo, como ustedes se fijan ayer, las cosas volvieron a su lugar, ¿verdad? Los tres partidos tradicionales se pusieron de acuerdo, fue una negociación oscura, porque no sabemos, ayer un diputado del Partido Libre, Jorge Calix, más o menos esbozó lo que él sabe de lo que se llevaron a cabo en esos acuerdos y definitivamente, pues eso, yo como diputada independiente no lo podía avalar y acuérdense que yo siempre tuve mi posicionamiento en lo que era el Ministerio Público, la elección del fiscal general y el fiscal adjunto era por meritocracia y para mí la persona que tenía que haber quedado como fiscal general era la abogada Jenny Almendares, no me importaba...